El libro del Génesis Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. También Lord que acompañaban a Abraham poseía ovejas, vacas y tiendas, de modo que ya no podían vivir juntos en el país, porque sus posesiones eran inmensas y ya no cabían juntos. Por ello surgieron disputas entre los pastores de Abraham y los de Lord. En aquel tiempo cananeos y fereceos ocupaban el país. Abraham dijo a Lord, No haya disputas entre nosotros dos ni entre nuestros pastores, pues somos hermanos. Tienes delante todo el país. Sepárate de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lord echó una mirada y vio que toda la vega del Jordán hasta la entrada de Sear era de regadío. Esto era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Parecía un jardín del Señor o como Egipto. Lord se escogió la vega del Jordán y marchó sobre el levante. Y así se separaron los dos hermanos. Abraham habitó en Canaán, Lord en las ciudades de la vega, plantando las tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. El Señor habló a Abraham. Después que Lord se había separado de él, Desde tu puesto dirige la mirada hacia el norte. Mediodía, levante y poniente. Toda la tierra que abarques te la haré a ti y a tus descendientes para siempre. Haré a tus descendientes como el polvo. El que pueda contar el polvo, podrá contar a tus descendientes. Anda, pasea el país a lo largo y a lo ancho, pues te lo voy a dar. Abraham alzó la tienda y fue a establecerse junto a la encina de Mambré, en Hebrón, Donde construyó un altar en nombre del Señor. Palabra de Dios Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, El que tiene las intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable el impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero o usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No deis lo santo a los perros, ni les echáis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por ellos. Los países ricos de hoy día han creado para sí mismos una vida de confort que está en camino de ser autodestructora. Están en peligro de destrucción, la naturaleza, los recursos naturales y hasta la humanidad misma. Un mayor control y moderación. ¿No permitiría a cada viviente de la tierra vivir una vida digna de la persona humana, digna de los hijos e hijas de Dios? ¿Qué camino estamos adoptando nosotros? ¡Gracias!